La vida en el Polo Norte, la nieve, Santa Claus, su trineo, los renos y demás elementos serán este año lo que identifique a la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón para la edición número 14 del Festival Luces del Valle, que se está trabajando de lleno en la construcción en el campo de exposiciones. Este año estamos volviendo a temas más de magia, más infantiles. El año pasado trabajamos con un homenaje, el 85 aniversario del cantón, que recibió muy buenos comentarios, especialmente de la gente adulta, porque evocaba muchas cosas de las que queremos en nuestro cantón. Este año hemos vuelto, no nos hemos ligado con una película en especial, con una serie, sino que queremos nuevamente darle énfasis al tema de la Navidad. En esta ocasión no se ligaron con una película en especial y llevarán un pasacalles. Por ahí estaríamos trabajando con una puesta en escena de un ambiente como el Polo Norte, con el trineo, con Santa, con algunas casitas, con una especie de pueblo, con mucha nieve. Llevamos también unos pasacalles, que serían unos soldados cascanueces, unas duendes. Es un concepto bastante amplio. Estamos tratando de incrementar también el tema del movimiento en los elementos, que es algo que... La intención este año es darle movimiento propio a la carroza. Y este año vamos con algo que nos parece muy importante y que es un logro que por muchos años hemos venido trabajando y hasta este año se materializa, que es que la carroza tenga su propio movimiento y ya no estaría siendo alada por un cuadraciclo o por un vehículo como antes, sino que el movimiento lo lleva integrado dentro de la misma plataforma. Es un trabajo que hemos hecho y que es importante porque creemos que eso va a ayudar a que otras organizaciones que también sacan carrozas vayan pensando en eso mismo, para que ojalá nuestras carrozas, las del festival que tanto queremos, tengan cada vez mayor calidad. A pesar de que están a poco, ya del desfile, están corriendo para tener todo listo. El gran problema de esto es que todos los años es un tema distinto y entonces nos cuesta medir los tiempos, pero este año hemos venido trabajando con mucho cariño. Sí, tuvimos que comenzar un poquito más tarde, como un mes de retraso casi, eso nos ha puesto a trabajar en mancha forzada, pero esperaríamos que quizás ya una semana antes la podamos tener lista para realizar pruebas, que es lo que siempre queremos. En ocasiones cuesta porque al final surge algún detalle que nos atrasa un poquito, pero estamos trabajando para que pueda estar a punto algunos días antes y poder hacer pruebas con la finalidad de que podamos darle a todos los asistentes y quienes los ven por la televisión un espectáculo como se merecen realmente. La carroza municipal es una de las más esperadas por los espectadores. Usted podrá disfrutar de la magia de la Navidad este 9 de diciembre y observa la transmisión especial, por supuesto aquí en Televisora del Sur, Canal 14.